Oigan, antes de empezar con las preguntas que me va a hacer la voz, ¿no? Quiero presentarles a Alejo, que está aquí, muy emocionado y quiere ser adoptado. Así que, ya saben, al final les voy a dejar ahí los links, pero está muy atento aquí, ¿eh? Está muy bello. Ok, aquí hay un dilema, que es adoptar, comprar o regalar. En muchas fechas, cuando es tu cumpleaños, cuando es Navidad, Reyes Magos y estas fechas tan importantes, pues uno, a veces los papás, los papás que me están viendo, regalan perritos a sus hijos porque quieren uno, porque hace falta en casa, pero no les parece más bonito que sea un perrito y que lo adopten y que se lo puedan dar a sus hijos. Son perritos que quieren amor y que te van a dar y te van a brindar eso. Bueno, pues justamente los albergues hacen esto, ¿saben? Los perritos están en situación de calle, están muy mal y aquí les dan la atención que necesitan, los alimentan, les dan el medicamento que necesitan. Por ejemplo, está la página de pedigreeadoptame.mx. Y les voy a contar un poquito más para que ustedes estén más informados, porque me van a decir, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Cómo se usa? ¿Qué hago? ¿Cómo se come? Pues fíjate, te metes a la página y entonces tú pones como, yo soy de Monterrey o soy de Guadalajara o soy de donde sea que seas, así donde sea que seas, pones tu lugar donde tú vivas y entonces ahí es donde también te dices, bueno, yo quiero un perrito que sea así, así porque también, o sea, si quieres un perrote grandote, pues los perros juegan, corren, quieren ser libre. Entonces, vas a la página, ahí pones como qué perrito quieres y así, obviamente ya pedigree hace todo su trabajo y te pone al perrito que cree que tal vez va a ser parte de ti. Te van a pedir un par de cosas, el lugar de tu departamento, como lo necesitas, a veces que hay unos perritos que son más juguetones que otros, hay unos que son súper dormilones y hasta te lo ponen ahí que es lo más bonito. Y bueno, de ahí empieza todo el proceso de poderte buscar a tu familia, al mejor para que sea parte de tu vida y de tu familia y que juegues con él. Adoptemos, vieron qué fácil es, desde la comodidad de tu casa puedes buscar a tu mejor amigo y ya nada más es llegar al albergue y poder hacer match con él o puede ser con otro o hasta es más, te puedes llevar dos. ¿Quién sabe, no? Ay, no. Esto es amor a primera vista. Hagamos conciencia y adoptemos. ¡Gracias!